Mi amor sincero te doy Te quiero con toda mi alma Y mientras tenga tu amor Nada más puede hacer falta Te he de adorar para siempre Al vez saber que te quiero Sin tu querer yo me muero Nunca te vayas de mi Pues ha nacido un cariño Tan grande dentro de mi alma Que sé que nunca se acaba Lo que yo siento por ti Eres lo que yo deseo Lo que ilumina mi vida La inspiración más querida La causa de mi existir Mi amor sincero te doy Te quiero con toda mi alma Y mientras tenga tu amor Nada más puede hacer falta Te he de adorar para siempre No sé saber que te quiero Sin tu querer yo me muero Nunca te vayas de mi Pues ha nacido un cariño Tan grande dentro de mi alma Que sé que nunca se acaba Lo que yo siento por ti Eres lo que yo deseo Lo que ilumina mi vida Inspiración más querida Inspiración más querida La causa de mi existir La causa de mi existir Inspiración más querida La causa de mi existir La causa de mi existir O que la causa de mi existir